El Instituto Nacional de Salud reportó cuatro casos positivos COVID en el departamento de Casanales relacionados a SIC. Caso 113, hombre de 30 años de edad. El caso 114, mujer de 6 años de edad. Caso 115, mujer de 4 años de edad. Los tres casos relacionados anteriormente son procedentes del municipio de Pore. Los pacientes se encuentran con sintomatología leve y guardando aislamiento obligatorio en su domicilio. Su fuente de contagio está relacionada con un caso positivo COVID. El caso 116 es un hombre de 36 años de edad, residente del municipio de Taboramena, quien se encuentra con sintomatología leve, guardando aislamiento obligatorio en su domicilio. Su fuente de contagio está en estudio. El personal de Vigilancia de Salud Pública del departamento y de los municipios adelantan todas las investigaciones de campo necesarias con el fin de identificar los posibles contactos estrechos de los casos para así establecer todo el cerco epidemiológico y evitar nuevos contagios. El gobierno departamental hace un llamado a intensificar las necesidades del autocuidado en todas las actividades que realicemos y a notificar de manera oportuna las líneas disponibles en el departamento, toda situación de riesgo para garantizar un abordaje eficiente de los eventos posibles y o positivos de COVID-19.